¿Qué lleva ahí? ¿Ahí dónde? En el pecho ¿En cuál? En ambos Explosivos ¿Por qué? Por miedo ¿Miedo a qué? A que el avión explote Pero eso depende de usted Exactamente ¿Exactamente qué? Exactamente ese es el punto ¿Qué punto? Probabilidades ¿Qué probabilidad? De que alguien tenga explosivos en un avión ¿De cuánto es? Bastante Así veo ¿Pero cuál es la probabilidad de que hayan dos? ¿Dos qué? Personas con explosivos ¿Menor? Menor ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Hará explotar el avión? No ¿Entonces? ¿Entonces qué? ¿Entonces para que los explosivos? Para que no haya otra persona con explosivos y haga explotar el avión Comprendo ¿Tú? ¿Tú? Gracias por ver el video.